Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No, no hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar No, no hagas caso de la gente Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiereme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Es más vergonzoso no saber